¿Cómo era el juego? Curiosamente la zona que se ve en las imágenes y vídeos indican que se trataba de una zona no incluida en el Sonic 1 de Mega Drive, ya que los tilesets de la zona se encuentran en los archivos del juego. Aquí es donde entra la PER. La PER es un usuario de Sonic Retro, que desde 2010 ha trabajado para crear un editor de niveles de Sonic más completo y consistente basado en los Sonics de Mega Drive, apodado Sonic Studio, anteriormente conocido como Sonic Maker. ¿Entienden? ¿Mario Maker? ¿Sonic Maker? Mi nombre es Sonic512 y esta vez quisiera hablar del proyecto Sonic Studio, y de lo que podemos esperar en un futuro. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Este proyecto estuvo originalmente inspirado en el editor de niveles de PlaySega, pero con el paso del tiempo fue mejorando. El creador dice que para que un editor de niveles de Sonic valga la pena, el terreno debe ser el núcleo de la creatividad. Y como podemos ver en los vídeos, los terrenos creados en el editor son muy diferentes a lo que vemos en los Sonics clásicos, estos cuentan con más libertad de creación, algo que los originales no nos podrían ofrecer. La Per menciona que las pendientes son más resbaladizas, lo cual ayuda a Sonic a alcanzar velocidades más altas, que en los clásicos no se podrían lograr, esto no es algo malo ya que la jugabilidad del Sonic clásico se presta para esto. El editor en sí, tiene muchas opciones de edición como, quitar la hierba, girar los resortes, inclinar los puentes, alargar o inclinar las palmeras, etc. Con toda la libertad de creación que tiene este motor podríamos pensar que el motor original de los Sonics clásicos se rompería fácilmente si se pudiera hacer lo que se hace en este editor. El creador dice que este motor creado para Sonic Studio es 90% más preciso, esto quiere decir que, nosotros como usuarios podemos llegar a romper el motor, tal vez puede ser útil, quien sabe. Pero, con un uso normal debería estar bien, ya que el motor puede manejar muy bien las altas velocidades. Tal vez ya hayas notado que el estilo de los sprites de los personajes son parecidos a los de Mania, esto es porque la PER, se basó en los sprites de ese juego, principalmente en el sombreado de los personajes, pero en los fondos, la PER decidió ignorar todas las restricciones que los juegos originales y que los niveles recreados de Sonic Mania tenían. Esto da un mejor acabado en mi opinión. Los jefes o enemigos podrán ser combinados con objetos para crear cosas nuevas, se imaginan un badnik, que al ser destruido te quite anillos, o poder combinar algún jefe con algo que esté en la zona. La PER nos cuenta que el objetivo de Sonic Studio es simple, por lo cual no veremos formas de agregar música o sprites al juego, él dice que al agregar esos recursos convertiría al juego en una especie de game maker para juegos de Sonic, y ese no es el objetivo en absoluto del creador. Esto lo puedo entender, ya que a la larga sería más confuso su manejo y el creador quiere que sea fácil de entender para todo público. La música aún está siendo escogida, por lo que, no hay mucho de qué hablar en este apartado. El editor tendrá soporte con joypads, pero sólo cuando pruebes los niveles, ya que en el editor se hará uso del mouse y el teclado. De momento parece que tendremos como personajes jugables a Sonic, Tails, y Knuckles, pero el creador no descarta la posibilidad de agregar otros personajes en un futuro. Para terminar, algo nuevo mostrado recientemente son algunas capturas de pantalla del juego y el menú. La verdad, el menú se ve increíble. En esta captura se puede ver algunas de las zonas que pueden ser editadas. Bueno, por el momento esto ha sido todo, si les ha gustado el proyecto y quieren mantenerse actualizados, sigan al creador y a la cuenta oficial del proyecto en Twitter, también pueden suscribirse al canal del proyecto para estar informados de las actualizaciones principales. Todo estará en la descripción de este vídeo. Amigos, espero que les haya gustado, no olviden suscribirse para más, redes sociales en descripción, no olviden pasarse por mi segundo canal, sin más que decir Sonic 512 se despide. Bye. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!